Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces, como estamos siguiendo un plan y vamos muy enfocados, no tenemos en cuenta esas oportunidades y las dejamos de lado. No le prestamos atención. Las desechamos. No las consideramos tan importantes porque vamos a opinión con lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo puede una persona estar más permeable a esas oportunidades? Y consiste en tener siempre un plan B. ¿Qué quiero decirte con esto? Sí, las cosas se pueden complicar por un lado o pueden mejorarse por el otro. Entonces, tener un plan B significa valorar qué escenarios alternativos se pueden dar que pueden rebajar nuestras expectativas o pueden incluso mejorarlas. A partir de aquí, tener en cuenta cuáles son los factores que van a intervenir y qué es lo que se debería de hacer si ese escenario que empeora, por ejemplo, que empeora las expectativas se viene a dar. ¿Cuál va a ser el plan alternativo que vamos a seguir? Y si se da una oportunidad mejor, ¿cuál podría ser esa oportunidad y qué se podría hacer para aprovecharla? Así es como vamos a tenerlo todo listo para funcionar de una manera eficaz, eficiente, cumplir con los plazos, ser rápidos, aprovechar la inmediatez. ¿Qué te parece todo esto? ¿Cuántas de estas acciones ya pones en práctica en tu equipo de trabajo? Pones en práctica a nivel individual, porque esto lo puede trasladar incluso a cuando tú desarrollas un proyecto por tu parte. Escribe cuáles usas más a menudo en la caja de comentarios. También me gustaría que escribieras cuáles no sueles utilizar y por qué no sueles ponerlas en práctica. Tal vez te puede ayudar a que las integres dentro de tus hábitos. ¿Quién sabe? Tengo muchísima curiosidad en saberlo.